Bueno, estás espectacular. ¿De quién vienes vestida, por favor? Estefán Rolán. Espera que no te vamos a oír. Estefán Rolán. Bueno, ¿y los zapatos? Zapatos altura. Sí, lo que no sé es cómo vas a aguantarlos toda la noche, me tienes impactada. Yo voy a entregar un premio y en cuanto lo entregue me descalzo. Bueno, ¿y cómo los estás llevando? ¿Cómo llevas el rollo de los zapatos? Lo estoy llevando dos tallas menos de lo que es mi número, entonces está siendo difícil y mira lo que me queda. ¿Pero y eso por qué? Porque cuando me los probé no me apretaban tanto, de verdad. O yo no lo sé, hoy me ha crecido el pie, pero el zapato ya alto es difícil, pero si además te aprieta, ¡guau! Pero vamos, una noche, un ratito y venga. Estás acostumbrada, ¿no? No te creas acostumbrada. O sea, yo ya es como una vez al año, hace un poquito de daño, pero es una, ¿no? Pero yo en mi día a día deportiva. Bueno, ¿qué te significa para ti estos premios? Pues fíjate, hacía tiempo que no venía unos forqué y me estaba llamando mucho la atención la dimensión que está adquiriendo. Porque hace años los forqué no era esto, ¿sabes? Entonces me da mucha alegría ver esta concentración, todos los compañeros que están aquí, la prensa que está apoyando. Luego que sean en unas fechas adelantadas, me parece que los forqué son pistoletazo, ¿sabes? Para promocionar muchas películas. Estos premios, quienes sean los ganadores, seguro que muchas personas van a ver las películas. Bueno, tenéis los actores mucho trabajo, muchas cosas, hay como cada vez más expectativa. ¿Qué tienes tú pendiente? Yo tengo pendiente de estreno en cine Asombrosa Elisa, de Sadrach, González Perelló, que es una peli muy especial, un proyecto para mi tela, maravilloso. En televisión tengo por estrenar García, en HBO, y teatro empiezo ahora, ensayos, con Sergio Pérez Mencheta, Ladies, el último montaje que está preparando. Bueno, ¿eso no es mucho? Bueno, es en el tiempo, pero sí es verdad que es cine, es televisión, es teatro, y a mí me encanta moverme por los tres campos. Silvia, ¿no tienes que tener todavía tranquilidad, firmar despacio, estás completamente recuperada? Es que te lo he dicho todo seguido y parece mucho, pero yo no, pero de verdad que yo tengo mi tiempo y además en eso soy selectiva a tope, porque es lo que más me importa, tener tiempo para lo mío, para mi hija, entonces es todo seleccionando, viendo cómo se concilia todo. Bueno, ¿y tú cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Ya estás completamente recuperada? ¿Tienes que seguir algún tratamiento? Completamente no, pero con lo que tengo, convivo. ¿Te ha dejado alguna secuela o alguna cosita o algo? Acúfenos permanentes desde hace diez años y más cositas que no se ven desde fuera, pero que es que lidio con ellas, ¿sabes? Tanto lo superado que no... ya está.